Bien muchachos, ¿cómo están? Voy a tratar de ayudarlos para que podamos aprender lo que todavía nos hace falta un poco. Vamos a iniciar con leyes de exponentes. Entonces voy a... Vamos a ver todas las propiedades. Leyes de exponentes. En las leyes de exponentes, lo importante es tener bien claras las bases. La primera. El orden no importa. La primera. Para multiplicar potencias de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Antes de iniciar, voy a dejar claro algo, porque muchas veces confundimos el exponente con la potencia. Entonces, voy a escribir una B que indique base, una E que indique exponente, y una P que indique potencia. Base, exponente y potencia. Ahora bien, si yo escribo cualquier base, 3, está en la base, exponente 2. Voy además a agregar algo, desarrollo. Sería 3 por 3. Entonces, el exponente me indica cuántas veces debo de multiplicar la base por ella misma. Como en la base es 3, el exponente 2 quiere decir que esta base se va a multiplicar dos veces. 1, 2. Y 3 por 3 es 9. Entonces, esta es la base, otra vez lo mismo, base, este es exponente, y esta es la potencia. La potencia es el resultado que se obtiene después de haber hecho su desarrollo, después de haber multiplicado la base, tantas veces como indica el exponente. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, voy a multiplicar, por ejemplo, 9 por 27. Estas, las dos, son potencias. Cuando multiplicamos dos potencias que se pueden escribir de igual base, el 9 lo puedo escribir como base 3 y exponente 2. Base, exponente, potencia, por 3 a la 3. Base, exponente, potencia, 3 a la 3 es 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Aquí tengo las dos potencias que las escribí con igual base. En este caso se copia la base y se suman los exponentes. 2 más 3 es 5. Es 3 a la 5. Si me dicen, ven que solamente he expresado, acá está expresado. Ahora, el resultado de 9 por 27 es lo mismo de 3 por 3 por 3 por 3 por 3. El 3 multiplicado 5 veces. 9 por 7 son 63. Llevamos 6. 9 por 2 es 18. 9 por 2 es 18. Y 6 es 24. 9 por 27 son 243. Que es lo mismo que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5. El 3 multiplicado 5 veces. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3 es 81. 81 por 3 es 243. Ahí está, es lo mismo. Entonces, si no tenemos claro esto, nos va a costar ya interpretar las leyes. La primera que les dije, si multiplico bases iguales con diferentes exponentes, copio la base y sumo los exponentes. 2 más 3, 5. Para dividir potencias de igual base vamos a dividir x a la 2 entre x a la 3 ahora se restan los exponentes. Sería x 2 menos 3 acá fue x 2 más 3 ahora es 2 menos 3 al de arriba se le resta el de abajo y nos da 2 a la menos 1 2 menos 3 es menos 1 y esto es x a la menos 1 escribimos 1 x a la 1 ya nos escribe. Ahora aquí puedo ver puedo hacerlo de acá directamente arriba arriba hay 2 abajo hay 3 entonces hay más abajo si arriba no me queda nada escribo 1 y me queda abajo x que es lo mismo que diga x cuadrado entre x al cubo esto es igual x por x el exponente me indica cuántas veces se multiplica la base por ella misma x por x por x lo hice de esta manera porque muchas veces cometemos el error elimino esto y si arriba no me queda nada y ahora me quedó x no cuando arriba no queda nada se tiene que escribir 1 y abajo lo que me quedó y esas son las leyes de los exponentes si veamos la tercera un exponente elevado a otro exponente si tenemos x cuadrado al cubo un exponente elevado a otro exponente se multiplica sería x 2 por 3 6 y eso es cuando tenemos esto lo llaman potencia de una potencia un exponente elevado a otro exponente se multiplica 2 por 3 6